La última semana de noviembre congregó en Guamanga algunos de los actores más representativos del teatro mundial. Este encuentro, que desde 1978 se realiza en la misma ciudad cada 10 años, se ha convertido en guía del teatro universal, presentando no solo obras para el público ayacuchano, sino confrontaciones de propuestas, mesas redondas y disertaciones entre los mismos grupos. En esta colorida urbe andina de arrebatada modernidad, donde hasta hace muy poco el germen del terror se extendía, estuvieron los nacionales Cuatro Tablas y Yuyashcani, el consagrado Odín de Dinamarca, los vanguardistas Groucho de Italia y la Rueca de México, entre varios grupos más. Demostrando que es posible organizar en el Perú un proyecto teatral interesado en el proceso creativo, en la calidad del espectáculo y en la investigación. Bueno, es el encuentro Ayacucho 2008, en que estamos celebrando 30 años del primer encuentro, que fue en el 78. Fue un encuentro muy importante porque marcó una referencia de cómo podíamos organizar proyectos teatrales distintos. Hemos traído dos espectáculos, uno se llama Inticha y el pájaro nubero, que es un espectáculo para público familiar, y lo hemos traído pensando justamente en el público ayacuchano. Y otro que se llama Cuentos y sonidos de la selva. Es poder encontrarnos en un espacio de reflexión, de encuentro latinoamericano, y lo más importante creo yo es poder conocer las diversas culturas teatrales que cada uno está postulando y poder crear a futuro quizás una suerte de red, de conexión y contacto, de tal manera que los vínculos que en esta ocasión podamos establecer nos iban a futuro para construir una amistad artística y humana mejor. El paso del tiempo, el paso del tiempo está también en todos nosotros, los que estuvimos hace 30 años, hace 20, no, hace 20 no estuvimos aquí, hace 10 y ahora. Entonces, reencontrarse con los amigos, con los compañeros del teatro, situación en la que es interesante ver cómo cada quien siguió su camino, su experiencia en teatro, y fue construyendo su propia historia con el teatro. Presente siempre, el pueblo de Ayacucho disfrutó durante toda la semana de puestas teatrales e intervenciones urbanas de alto nivel. El encuentro en sí mismo es una experiencia compartida entre quienes hacen teatro, experiencia que sin embargo no deja de lado al pueblo de Ayacucho. Dicen quienes lo organizaron que es una ofrenda para él. Las circunstancias ocurren, suceden, nos rodean, y yo creo que son de alguna manera una suerte de prueba que hace a la integridad de las personas que viven en una nación, que viven en un país, y que se sienten de alguna manera comprometidas con la vida personal, pero también con la vida colectiva, con la vida de los demás. Lo dije en un momento de lo que ya estaba hablando recién, uno no lo hace esto ni por heroísmo, ni por nada que se parezca. Es un intento de sobrevivir y de hacer surgir, yo diría, la resurrección de los valores que en algún momento la sociedad, la vida puede perder, ¿no? Pero que la integridad ética y moral de las personas en la práctica de su oficio les permite ser una resistencia muy poderosa. La actitud con que se trabaja, la manera en que se lo hace, la manera en que se relaciona uno con el público, el discurso teatral y ese... ...cultural de resistencia y de desarrollo de la propia cultura teatral que está inmersa en la cultura general que vivimos, y con la cual en muchos aspectos uno puede diferir, entonces tiene que crear sus propios valores y sostenerlos. De acuerdo a sus creadores, este encuentro culmina con 30 años... ...constante. La reevaluación impone construir una gran memoria o libro que respete el paso del tiempo, los amigos hechos y la conceptualización de un teatro comprometido con su comunidad. Este proyecto, todavía en proceso, pondría punto final a los encuentros de Ayacucho. Qué interesante el teatro briloviano, que hay varias propuestas. Hay un teatro de grupo en primer lugar, cosa que no es así común en general en el mundo entierro. Y a pesar de esto, hay la cosa fundamental, que cada grupo tiene una propuesta diferente, es una propuesta interesante, que no es común, por lo menos en los países que yo vi, en Bolivia, en Argentina, en Italia, en Europa, toda. Yo no vi propuestas en Brasil tampoco. No vi todas esas propuestas, porque son todas propuestas hechas para motivaciones. Se llama Urus Alejandro Vesga González y tiene cuatro meses y quince días y ya está viajando. Sí, es tranquilo, pero a veces hay que sacarlo porque de pronto empieza a hablar o a gritar, o si en el teatro hay un grito de pronto llora, entonces todavía no está tan acostumbrado. Pues cuando uno está ya compenetrado con el personaje y con la obra, uno ya se olvida de lo que está pasando afuera porque tiene que estar inmerso en sí mismo. Pero fueron muchos, muchos días de entrenamiento muy fuertes. A veces yo lloraba porque decía, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me metía esto? Pero con el tiempo comencé a amar lo que hago. Yo sé que me falta mucho, pienso que el actor nunca termina de prepararse. He trabajado ya en varios montajes, cada vez descubro cosas nuevas. Los encuentros ayacuchanos han sido durante estos 30 años un espacio abierto al debate y al análisis de la práctica teatral, una celebración del arte y de la esperanza sobre la pobreza y el abandono. Al final, adquirieron voluntariamente un compromiso contra el terror y la violencia. Han sido gestores de la vida y la humanidad. ¡Y también para la fiesta! ¡Ahora! Vamos a un corte comercial y de regreso volveremos con José Ovejero en la Feria del Libro Ricardo Palma y su novela Nunca Pasa Nada. ¡Gracias! ¡Gracias!